Bien, aquí en tránsito, porque ya ha comenzado todo lo que hace a la pretemporada, con vistas al torneo que se va a llevar a cabo en este 2020, bueno, tenemos la posibilidad de estar con Pelusa y con Fer, bueno, Pelusa, ¿ya comenzaron? Sí, comenzamos la semana pasada, ya van dos semanas de pretemporada, con primera y con reserva, con un muy buen número de chicos, aproximadamente 45 chicos comenzaron y se han sumado algunos, algunos están de vacaciones, otros vienen de lesiones, algunos chicos que por motivos de trabajo no se han podido llegar, pero vamos a estar en el mismo número del año pasado, cerca de los 60 chicos. ¿La expectativa, Fer? Son buenas, como todo, cuando uno empieza el año, uno empieza con la expectativa bien arriba, entonces, bueno, ojalá que continúe y, bueno, que sea positivo este año. ¿Algunos jugadores han emigrado? Porque, bueno, tras haber estado jugando los torneos, hay clubes que han puesto la vista sobre jugadores, ¿no? Sí, sabíamos que iba a pasar eso. Yo creo que esta liga por ahí es un poco vidria también para los equipos de la zona. Sabemos que económicamente hoy en día está todo muy complicado, entonces, era obvio que se iban a fijar en algunos jugadores. Acá hay muy buenos jugadores, siempre lo he dicho, entonces, bueno, se han ido algunos jugadores, vienen otros, se van a ser más chicos, más chicos también, entonces, bueno, vamos a apostar a lo que tenemos en el pueblo y yo calculo que vamos a andar bastante bien con lo que hay. ¿Qué tiene algo de tránsito es que no se terminan los jugadores? No, no, se trabaja con gente grande y se está trabajando con gente chica también, que, bueno, que, digamos, gracias a Dios, tenemos varios chicos que, digamos, para categoría reserva que van a andar bastante bien, así que, bueno, ojalá que ellos le metan este año para que puedan jugar en la reserva. Pero, o sea, ¿qué se tiene como novedad para este año de la liga? ¿Se conoce algo allá? Sí, este año se vuelve a incorporar Toledo y Laguna Larga, que no jugaron el clausero del año pasado, y posiblemente un equipo de Arroyito, que estamos viendo con la gente de la liga, creo que va a ser localía en cancha y con la batalla, no tiene alambre olímpico, pero se le va a aceptar lo mismo a la localía, es para que entre en equipo más, además sabemos que hay gente responsable, gente seria, que es tratar atrás de ese proyecto, aparte, ¿no es cierto?, de dos clubes, en Arroyito hay muchos jugadores, y, bueno, hay muchos chicos con ganas de jugar al fútbol, y entonces de Arroyito se agregaría un equipo más. ¿Cómo queda conformado el cuerpo técnico de ustedes? Bueno, yo ahora voy a pasar a ser técnico de las dos divisiones, porque el señor acá... ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? Así que, bueno... ¿Viste que tarde o temprano iba a jugar? Sí, sí, bueno, yo se lo pedí el año pasado, me dijo que no, bueno, este año él me lo pidió a mí, va a jugar, ¿no es cierto?, de igual manera vamos a ir los dos al mando del plantel, ¿no es cierto?, y, bueno, con Héctor Miani, que nos ayuda, y el profe Leandro, que nos hace la parte física durante la semana. ¿Se tiene idea cuándo comenzaría? Aproximadamente nos dijeron que después del 15 de marzo, la primera reunión es el 20, el 20 estaríamos viajando a Luque, que ahí va a ser la primera reunión, y, bueno, de ahí ya vendríamos ya con cómo se haría, si sería la misma modalidad siempre, o si se agrega algún equipo más, posiblemente se dividen dos zonas. Fer, me acuerdo de la última nota que hicimos, y por ahí nosotros preguntábamos, ¿no?, que cómo se sentía todo desde afuera, habiendo jugado tanto tiempo al fútbol, bueno, ahora lo vas a sentir también de nuevo de adentro, no iba a volver a jugar. Sí, sí, por ahí, yo, digamos que el año pasado cuando él me habló, bueno, yo sabía que yo tenía, me tenía que operar de las rodillas, bueno, y yo sabía que no iba a poder hacer, no iba a poder jugar, entonces, bueno, se adapté el tema de ser técnico, como te dije, se me hizo por ahí un poquito complicado, porque dirigir un equipo de primera, y vos tenés chicos de tu edad, o un poco más chicos que son conocidos tuyos, son amigos, entonces hacía difícil manejar el grupo para llevarse bien con todo, digo, y, bueno, pero las ganas siempre estuvieron de jugar, siempre, yo siempre dije que yo nunca, nunca me retiré, digamos, del fútbol, entonces siempre, por más allá que no haya estado en una liga, siempre estaba jugando, y, bueno, y este, al final de año, cuando yo hablé con él, le dije, mira, yo el año que viene, hacete cargo de la primera, yo me voy a dedicar a jugar, y, bueno, y fue así como, digamos, me estoy entrenando, ¿no? Sé que me entreno el doble que todo el resto, porque ya con 37 años, por ahí, uno es más exigente, entonces, tiene que estar bien a la par de tus compañeros, entonces, no le estoy aflojando, le estoy metiendo con muchas ganas, tengo muchas ganas de jugar, y, bueno, y tengo ganas de aportar lo que uno puede hacer adentro de la cancha, ¿no? Así como me tocó estar afuera, ayudar a los chicos desde afuera, hoy en día tengo la suerte de poder estar adentro y de hacerlo desde adentro, pero, bueno, ojalá que sea para bien, yo, de mi parte, estoy haciendo todo lo posible para llegar bien cuando empiece el campeonato, así que, ojalá, Dios quiera que sea todo bueno, y, bueno, que este año volvamos a tener otra alegría como tuvimos el año pasado. Perusa, días de entrenamiento, horarios? Ahora estamos lunes, martes y miércoles, a las 20 horas, y los días viernes estamos haciendo fútbol. Bueno, hemos hecho fútbol entre nosotros, la primera semana fue la semana pasada, el día viernes, es la primera práctica de fútbol que hemos hecho, ahora le estamos metiendo de vuelta con todo con el profe, y, bueno, el día sábado vamos a hacer un amistoso acá, a partir de las 18 horas, con el 8 de diciembre, con primera y reserva, así que invitamos a todos los amigos del fútbol, de la localidad o de la localidad vecina, que se quieran llegar a ver un partido de fútbol, llegarse acá a las instalaciones del centro vecino de San Vicente. Bueno, a los dos, el enorme agradecimiento y los deseos de lo mejor. Bueno, gracias, muchas gracias, Fernando, y siempre vos, te queremos agradecer a vos que siempre estás, y siempre, cuando nosotros te necesitamos, siempre nos da una mano. No, gracias a ustedes. No, gracias, Fernando. No, gracias, Fernando.